La ciudad de Buenos Aires adhirió por ley de su legislatura, en ley que está vigente, al régimen de la 23.548 en la ley 4 de la ciudad. Una de las primeras cuestiones que se debatió cuando la ciudad consiguió la autonomía fue si adhería o no al régimen de la 23.548, al régimen de coparticipación vigente. Y la ciudad de Buenos Aires, a través de su legislatura, adhirió y así lo hizo saber. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires acepta el régimen vigente normado por la 23.548. Y, por supuesto, insisto, la Constitución Nacional nos cabe a todos y en tanto haya transferencias de competencias, se concreten las transferencias de competencias, estas deberán ser acompañadas por la transferencia de recursos, ¿no? No habrá transferencias de competencias, servicios y funciones sin la respectiva resignación de recursos aprobados por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada. La ciudad autónoma de Buenos Aires, en su caso, así reza el párrafo del 75, inciso 2. Fíjese que ahí no está la mención a la automaticidad en la transferencia de los recursos, que está un par de párrafos más arriba y se refiere a que tienen que ser automáticos los recursos que se transfieren en función de la coarticipación, no aquellos que se transfieren, en función de la transferencia de competencias. Son dos cosas diferentes. Por eso, en principio decía, estas dos cosas que son en principio diferentes, se mezcló y esta mezcla generó, si me permite el término, un entuerto, a mi modo de ver, que es lo que está tratando, a mi modo de ver, de ordenar con el proyecto de ley que se está debatiendo. Por suerte, por suerte, que no suene, digo, la ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que no depende de la coparticipación federal en cualquiera de los casos con las transferencias o los recursos de nivel nacional, ni los recursos que vienen de manera automática, ni los que podrían ir de manera no automática, lo ha dicho bien recién el secretario de Hacienda, lo sabemos todos. Hoy, hoy representa de la ciudad de Buenos Aires el 25% con el porcentaje alto en el presupuesto vigente que se aprobó en el año 2009. Este año, obviamente, tiene las distorsiones de la calamidad de la pandemia, pero así se ve claramente que el presupuesto de la ciudad calcaba en un 25% de esto. Pero, en aquel momento, el 1,4% no presentaba ni el 10% de los recursos. Se ha incrementado la participación de los recursos de origen nacional en detrimento de los recursos propios que la ciudad ha ido reduciendo a partir del incremento de los coeficientes. Pero, no quiero meterme en los temas que hacen al financiamiento de la ciudad o al impacto fiscal de esta medida. Lo que sí señalo es que lo que estamos discutiendo desde el punto de vista de los números no tiene la misma relancia que tienen en muchas otras jurisdicciones. Se dijo hace un rato, el dato de Catamarca representa más del 80%. Saben acá los senadores de cada una de sus provincias que tiene una relevancia en cualquier caso determinante. La única jurisdicción donde no lo es es en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.